La mami te estoy feo Sí, yo estoy tan feo ¿Cuál es la guayamó? ¿Cuál es la guayamó? ¡Ale mi carne! Yo te lo pongo a la mamá ¿Qué? Es que no se quede sentada Te puse dando mis piernas y yo te apoya ¡Ay, ay, ay! Ve, mamá No, 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 no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son? ¿Qué vienen como cuando lo hacen? ¡Ja, ja, ja! ¡Se ven en mi mamá y ya te estábamos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No me, no me tire vaina La hija, está muy feo ¡Mierda! ¡Por la imagen! ¡La lucecita es el que no hay ni de la música! ¿Yo la ven? ¡Muy tú, está anot linda! ¡Gracias!